Y de un refluzio, de generación en generación Antes que tú formarás las tierras y tú formarás el mundo Desde los siglos y por los siglos, tú eres el Dios Desde los siglos y por los siglos, tú eres el Dios Vuelve al hombre hasta ser quebrantado Y decir, un vertido hijo de los hombres Porque mil años delante de ti son como el día de ayer Porque mil años delante de ti son como el día de ayer Como una vigilia de la noche Que pronto pasamos y desaparecemos Hijo de tu fulgor somos consumidos Señor, tú no has sido reclusión De generación en generación Antes que naciese los montes Desde los siglos Y por los siglos, tú eres el Dios Amén Amén 5 puntos Ven acá Amén Amén